Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, acaba de salir Expedición Polar, madre mía, 10 días para que se termine el evento, vamos a probarlo, vamos a reaccionar a él, no he visto nada, no sé ni de qué va, de hecho ni me acuerdo, ponía algo del hielo, que tenía que descongelar armas o algo así, no lo sé, pero vamos a probarlo, tengo la voz un poco extraña porque me acabo de despertar, ¿vale chicos? A ver, dejad muchos likes porque luego vamos a probar esto de aquí, el nuevo modo peleas, mejorado entre comillas, o sea, ya veremos si esto es lo que dije yo o esto es otra mierda porque fijaos, me puedo equipar la Ultimatum, o sea, muy bueno el modo no va a ser, pero bueno, el caso, vamos a jugar este modo de juego chicos, donde han aumentado incluso el ángulo de cámara, hostia, ¿cómo se verá eso? Quiero verlo, eh, así que bueno, dejad muchos likes que vamos a darle cañita hoy a todo eso, pero vamos a probar, y sí, las cajitas nuevas que hay por aquí para comprar, Vale, atentos, vale, ahí se pueden comprar objetos para conseguir tickets de estos, esto es el típico evento de toda la vida, e intercambiar por cosas, hostias, oh, 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 espérate un momento, esta skin está brutal, no, lo siguiente, perfecto, y esto, Dios mío, ¿cómo se ve esto? Pero esto, ¿qué es, tío? ¿No es como demasiado bonita? Pregunto, es una pregunta que os hago a vosotros, ¿no es demasiado buena esto? Es que para mí sí, eh, hostias, bueno, esta es un poquito más fea, ¿vale? Pero, ¿no está guapa, tío? Vale, evidentemente, esta arma no la voy a tener, obviamente, ¿vale? Porque ya sé qué tipo de evento es, es el tipo de evento de gastarte muchísimo dinero y de jugar, quizá, no lo creo, pero ya me entendéis, ¿vale? O sea, este no lo voy a conseguir, pero la puedo jugar, ¿eh? Porque me van a dejar una cuenta desarrollador y yo puedo tener todas las armas que quiera y voy a jugar a todo lo que quiera, bueno, desarrollador, ya me entendéis, o sea, básicamente me dejan una cuenta que está todo chetadísimo, o sea, está todo al máximo y todas las armas del juego, bien. Bueno, pues, es el típico evento, por así decirlo, o sea, vas jugando, ¿no? Y vas consiguiendo tickets y, y bueno, y puedes gastártelo en las cosas de arriba, ojalá llegue a esta arma, estaría guay, o te lo puedes también gastar en, por ejemplo, llaves o en cajas, no, en cajas no, en cajas de estas, por ejemplo, ya me entendéis, mira, 100 y pico, o sea, no está nada mal, ¿me entendéis? Hostias, que te puedes comprar incluso una caja grande, joder, macho, vale, pues, nada, chicos, simplemente vamos a mirar, obtener el carbón, ah, pero no es un evento, yo no puedo jugar, a ver, un momento, chicos, porque igual, os vais a reír, claro, efectivamente, solo es un evento de comprar, cuidado, pero un momento, igual, se me dio la cabeza, compra en la tienda, para, claro, no es un evento, simplemente es, a ver, es un evento, pero no es jugable, simplemente es de comprar. Sí, y ya está, bueno, pues nada, chicos, solo es de comprar, o sea, que teníamos que ir, tendríamos que ir a la tienda y comprar, claro, claro, claro que sí, estaba pensando yo en comprar cosas, vosotros tranquilos, que igual compro, no te jode. Vale, lo que sí que podríamos mirar es algún arma buena, que me compre, ¿os imagináis? No, o sea, en serio, tío, o sea, podría comprarme el arco este, ¿no? Y me dan tickets, a ver, no porque vale 600, yo no me gasto 600, vamos, ni aunque me paguen 600, ¿me entendéis? Pero, bueno, ya sabemos más o menos cómo es el evento, ahora simplemente vamos a jugar, que no nos queda otra, chicos, que jugar. Luego tenemos cajitas, donde nos dan un montón de cosas, mira, principal, melee, ¿veis? Aquí está la melee, este es especial, francotirador y pesada, ¿veis? Y en cada caja te dan diferentes armas, pero eso vale dinero, tío, y vale mucho, además, pero bueno. Bueno, pues, nada, chicos, no es un evento de estos jugables, tipo Navidad, ¿me entendéis? Es simplemente un evento donde te dicen, oye, ¿quieres las nuevas armas? Gasta dinero en nuestro juego, y tú compras, y ya está, ahí te dan las armas. Simplemente, bueno, pues, ya estaría, o sea, seguramente en 10 días yo no consiga ni siquiera la primera arma, ¿vale? La skin sí, es posible, pero claro, ¿yo me quiero gastar el dinero en la skin? No sé, yo creo que sí, ¿no? No, puede estar guay. O sea, la skin a mí me gusta, porque todas las skins de este juego están chulas, pero claro, las skins no se ven mucho, tío. Solo se ven en el Battle Royale, si juego, si nunca juego, y se ven también en... y ya está, básicamente. Las veo yo en el lobby, bueno, en el lobby puede estar bien, pero ya me entendéis, chicos, no se ven mucho, tío. Oye, tengo que meter disparos a la cabeza, chicos, ¿creéis vosotros que yo puedo conseguir hacer disparos en la cabeza? Es que son dos misiones que tengo en el... en el este, en el pase de batalla, para conseguir una cajita, y ya sería mi última caja del pase de batalla. O sea, y me apetece a mí, pues, intentar conseguir las muertes en la cabeza, ¿no? Pero bueno, ¿qué opináis vosotros del evento? A mí estos eventos no me gustan mucho porque tienes que comprar para que te toquen cosas. Y es un plan, a ver, si hubiera que comprar poco, o al menos no tuvieras que gastarte tantísimo, pero he hecho un cálculo, ¿vale, chicos? Porque ya sabéis que yo subo vídeos a mi canal, evidentemente, y hago vídeos reviews, y he pensado, oye, haz de serio, ¿me tengo que gastar gemas para conseguir la nueva arma? Yo lo hago, ¿eh? Encantado. Y lo he pensado, he dicho, venga, va, igual me gasto gemas hoy, mañana, y poquito a poquito voy comprando hasta conseguir, por lo menos, la primera arma, que está muy guapa. Tío, el aspecto está brutal. Y he pensado, venga, va, lo voy a intentar hacer. A ver, luego he dicho, específicamente, porque dentro de unos días llega el nuevo evento, el nuevo evento sí que va a tener, voy a tener que comprar también con gemas, seguramente, sí, porque son de esas cajas de tiradas, ¿no? Entonces, he pensado, oye, si me gasto ahora en esta arma, no voy a tener para el otro evento, es una tontería igualmente. Efectivamente, digo, es una tontería seguramente. Entonces, lo he pensado. He hecho los cálculos, ¿y sabéis lo que ponía? Que para conseguir la segunda arma, como mínimo, tengo que gastarme todas las gemas que tengo, y seguramente más todavía. Y es como, es que, vamos, o sea, es que en la vida, ¿eh? O sea, me gasto yo todas las gemas que tengo para que me den la segunda arma de ese evento, y ahora sí ni siquiera me la darían. Que va, que va, está mal hecho el evento, chicos. F, bueno, pues nada, F, no pasa nada. Yo pensaba de verdad que era un evento real, pero pues al parecer o no ha salido o es mentira, o sea, yo pensaba que era verdad, ¿no? O sea, os juro que yo, en mi mente, me lo he creído. Digo, ¿será un evento como el de Navidad? A ver, que tampoco me importa una mierda, ¿eh? O sea, es que tampoco voy a mentir. O sea, es decir, ¿sabes? No me indigno ni nada, chicos, no pasa nada, o sea, no pasa nada, o sea, no me indigno, por así decirlo, ¿vale? No voy a estar yo ahí, ¿eh? No me importa, la verdad. Simplemente es que yo creía que fuera un evento tipo Navidad, aunque fuera muy complicado que hubieran hackers y todo. Pero bueno, al menos hubiéramos jugado una partida ahí, y bueno, me estaban saludando por el chat, un saludo para el chaval que me está diciendo, ¿Enrique? Sí, soy yo. Estoy aquí intentando mataros con disparos a la cabeza y me estáis ignorando, pero bueno, no pasa nada. El caso es que, no, y además que es imposible que yo mate con disparos a la cabeza, ¿veis? Con esta arma, o sea, míralo. Lo veo bastante complicado, la verdad. Pero bueno, eso, chicos, ¿qué opináis? A mí nada, mira, si me dieran, si me hubieran subido un poquito, no qué sé, que por 500 gemas hubiera conseguido un arma, como mínimo, la primera arma. Entonces está bien, por 500 está bien, pero tío, 3.000 para conseguir la primera arma seguramente. Lo huevo, chaval. Es que lo huevo, vaya, o sea, es que prefiero, vamos, prefiero no jugar una semana entera antes que hacer eso, es la locura, ¿eh? Madre mía, madre mía. Pero bueno, por cierto, tengo la voz de mierda, tío, como suerte que me acabo de despertar, ¿eh, chicos? Joder. ¿Y qué opináis vosotros, chicos? ¿Os mola vosotros el evento? ¿Vais a intentar conseguirlo todo? Bueno, ya, ahora aquí había gente que sí, seguramente, pero yo no soy uno de ellos, chicos. No me unáis a vuestro equipo, o sea, yo no soy. Vale, matamos aquí, aquí lo matamos también. De los disparos a la cabeza, bueno, si quieres saltar, saltas, si quieres, ¿eh? O sea, de los disparos a la cabeza no sé ni siquiera si estoy haciendo nada, es que las armas que tengo, chicos, no son para saltar con disparos a la cabeza, ¿sabéis? No, las armas que yo tengo no son para disparos a la cabeza, o sea, no tengo absolutamente ninguna arma equipada ahora mismo que sean para hacer disparos a la cabeza, creo yo. Quizá esta, muy de cerca, tampoco. O sea, esta arma de cerca... ¿Veis? Esto no ha sido disparo a la cabeza. Ha sido disparo en todo el cuerpo, o sea... ¿Veis? Esto ha sido disparo en el cuerpo también. No, no son disparos a la cabeza. Y encima me están matando todo el rato, o sea, F. Uy, si te doy con eso sí que hubieras hundido para la cabeza. Pero bueno, chicos, si queréis que suba esas armas, las subiré, pero cuando obtenga una cuenta chetadísima, ¿vale, chicos? Ya me han ofrecido un montonazo de cuentas chetadas, así que, bueno, solo hace falta que yo elija una o le diga a alguien que sí, le diga sí, venga, va. No sé qué. Y ya está. Y automáticamente, pues, me la equipo en el móvil. Me la equipo, ¿eh? Como si fuera un arma. Me la equipo y, bueno, ya está, chicos. Ya tendríamos todas las armas que quisiéramos, básicamente. Las que me salgan nuevas, ¿no? Bien, eso me gusta, como en los viejos tiempos, bueno. Hombre, vamos a ver. Si yo voy al modo francotiradores y le pego disparos un tono... Joder, pero no con esta arma, joder, tío. Que esta arma no vale para disparos a la cabeza, por Dios. Me he dejado de hacer tonterías. Si es que tampoco es mucho, cuesta mucho. O sea, no cuesta mucho no hacer tonterías. Bueno, a ver, tenemos equipadas, chicos, las que atraviesan paredes. Con esto puedo ver mejor a las víctimas. Sí, claro, en mis sueños. No estoy viendo... Me está matando alguien. No estoy viendo quién es. Hostias, tío, qué turbio esto, ¿eh? Me está disparando gente y yo no sé ni dónde están, tío. O sea, de hecho, no hay nadie, ¿no? Sí, solo hay una persona. Por eso no estoy viendo a nadie nunca. Vale, pues nada, chicos. Ahí está. Madre mía. ¿Cómo para verlo? Me cago en su padre. Se ha puesto, claro, se ha puesto una skin blanca. Míralo, ahora sí que lo veo. Y encima ni siquiera se muere de un golpe. Vale, lo matamos. Perfecto. Por cierto, tengo esto de atravesar las paredes. Míralo ahí, así se puede ver. ¡Toma! ¡Hostia, pues! Está guapo en este modo de juego lo de atravesar las paredes, ¿eh, chicos? ¿Qué tenéis que decir al respecto? ¿Tenéis que decir algo? Bueno, lo que tenemos que decir es que me están disparando por todas partes. Ese chaval también tiene atravesar paredes, ¿no, chicos? Porque si no, no me explico qué inútil me había disparado desde ahí, ¿no? Vale, os digo una cosa. Esta arma es buenísima para hacer este modo de juego. Toma, disparos a la cabeza. ¿Por qué? Porque tengo la habilidad del ojo. Fijaos, chicos, no es broma. Mira, he completado dos misiones en una misión. Tengo la habilidad del ojo, para quien no lo sepa, se llama el ojo de Ra, chicos. O lo estoy inventando yo. Bueno, es el ojo, ¿vale? Tengo la habilidad del ojo. Y esa habilidad lo que hace es que tú puedes ver a través de las paredes, pero sin apuntar. Vale, ya sabrías dónde está toda la gente. ¿Qué significa esto? Bueno, pues algo muy bueno, ¿no, chicos? Bueno, si me dejan utilizarlo, porque claro, como me están matando todo el rato, no me están dejando utilizar. Ahora lo equipamos, ¿veis? Y se ve la gente un poquito mejor atrás de las paredes. ¿Veis? Ya puedo saber, ¿veis? Dónde está la gente, entre comillas. No se me explico. Bastante bien, la verdad. Pero claro, aquí la gente te revienta igualmente con la mierda de arma que tienen ahí. Entonces, claro, ¿qué piensas a su tío? Y encima este tío es un hacker de mierda, ¿eh? O sea, ahora viene la gente, entre que no, no, está atravesando las paredes con esa arma. ¿Desde cuándo esa arma atraviesa las paredes? ¿O sí que las atraviesa, chicos? Dejadme en los comentarios, porque hay un chaval que está matando a la gente a través de las paredes con arma que no es a través de las paredes, y encima de un solo golpe, cuando no lo hace ni la nueva arma. O sea, lo veo raro, tío, porque desde ese ángulo me podía matar. Es que hay veces que yo no veo hackers por ningún sitio, porque no los sé diferenciar, pero otras veces veo cosas tan raras. No, ahora en serio, ¿esa arma tiene rotura de muro con rayos X? A ver, es que igual sí que lo tiene, yo no me acuerdo, claro, eso puede ser, hombre, por supuesto. A ver, tendrá el 60 y pico, claro, la tiene que tener su... A ver, rotura de muro, vale, lo tiene, tiros sueltos, vale, tiene rotura de muro, pero me podía dar desde ese ángulo a mí, es decir, me estaba viendo entonces, pero yo no lo veía a él, era como algo raro, ¿no, chicos? Bueno, sí, quizá me estaba viendo, es que no lo sé, y muchas veces que yo me confundo con estas cosas, porque, claro, no estoy acostumbrado a que hayan hackers en el juego, y evidentemente no lo creo que lo sea, evidentemente. Es que siempre pienso bien en la gente, o sea, obvio, no será hacker, claro. Vale, a ver, hemos completado incluso cosas de aquí, ¿no? Ah, no, claro, hemos completado las misiones de aquí, fijaos, chicos, aquí hemos completado las misiones ya. Vale, pues vamos a pillar una cajita, atentos, canjeamos esto, y canjeamos esto, y con esto tenemos una caja más, bueno, si me dan 150 gemas, yo estaría contento, tío. Bueno, o también dame tickets, que también está muy bien, la verdad. Bueno, pues ya mañana, chicos, el nuevo pase de batalla, ya vamos a poder comprarlo. Así que nada, chicos, vamos a ir dejando el vídeo, espero que os haya gustado. El evento, bueno, pues es que no es ningún evento, solo es simplemente, pues nada, ver los anuncios cada 15 minutos, no son infinitos, es lo malo, pero sí que podéis verlos. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!